Hola como estan, en esta ocasión les quiero comentar un poquito en los vándulos de fondo de bikini un poquito para la alimentación de los peces Bienvenido a alimentar a nuestros peces del acuerdo de fondo de bikini aquí en Sinhali un pacto muy importante es que la comida no debe ser en exceso porque cuando echamos muchisima comida lo que vamos a hacer es que se va ensuciando el plato a veces igual a lo mejor con otros animalitos como con los perros creemos que el plato tiene mucha hambre entonces todo el tiempo dicen ah es que el plato tiene hambre además de comer y a lo mejor también los peces parece que todo el tiempo tienen hambre pero si tu les echas mucha comida lo único que va a hacer es ensuciar el agua y eso en un futuro les va a generar problemas este punto que recomiendo que hay que tener en cuenta es cuando vamos a vacacionar cuando vamos a vacacionar a lo mejor pensamos yo lo que voy a hacer con los peces o ahí los dejamos bueno los peces tienen que seguir comiendo obviamente bueno hay varias formas una de ellas depende de algún alimento que se va deshaciendo poco a poco pero algo que yo he utilizado y la verdad comiendo es ahí tenemos unos aparatitos que suministran la comida en estos tiempos que no estamos viviendo diarios a quien decir a bien eso es lo que estamos viviendo también unos días ya hay algunos compañeros alimentando peces así como yo estoy ahorita pero cuando no se puede pues siempre les tengo un alimento guardado aquí listado el cual se pone aquí en el pita aquí arriba tenemos un despachado el cual esta programado para que cada 12 horas gire si les de comer de manera automática esta seria una buena opcion para cuando salen de vacaciones y bueno pues no estamos preocupados por nuestros peces bueno pues en esta ocasión espero que sirvan estas recomendaciones para que tengas otros peces mas en esta ocasión y yo nos vemos hasta luego